Hacemos el amor a la misma vez, tú te tocas Bebé, no te pasa nada, juegues de loca Y tu novio te trata mal, él no te controla He said Mi diablita Ella se pone pornográfica en la intimidad Y su marido no la valora y la deja sola Y yo siempre la estoy esperando con mi pistola Y conmigo ella siempre se moja Bebecita Tu nombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diabla dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y es Lucifer Baby, tu nombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diabla dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y es Lucifer Baby, corra ta 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 Baby, yo soy tu criminal Baby, corra ta 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 Baby, tu novio lo va a olvidar Baby, tu novio lo va a olvidar Baby, corra ta 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 Baby, conmigo te va a mudar Baby, corra bang 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 Baby, tu tiro lo voy a matar Pa' fuera Pa' qué, pa' qué, pa' qué Pa' qué vas a hacerle fiel Pa' qué, pa' qué, pa' qué Baby, yo vi la TV Tú eres mi diablita y yo soy tu demonio Un amor de mariconio Y si te veo con él yo te odio Siempre me tiene en mis sueños Me envío a Versace Siempre hacemos las 6-9 como Tecachi Y yo te rompo todo en secreto Illuminati Ella se baja conmigo en la disco En el Ferrari Fumando Mari Y tú te hiciste tu cuerpo bebé en RD Y chingamos y siempre nos venimos a la vez Y te hice la molla en tu piel me redes Y mi bicho en tu totito te tatué Oh, 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 oh Bebé, tú eres mía, ese hombre, olvídalo Y rebote esa nalga bailándome reggaeton Bebecita Tu hombre te ama, pero tú le eres infiel Porque tú eres una diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol, tú quieres beber Y esa luz y fe Y esa luz y fe Bebecita Mi baby Tu hombre te ama, pero tú le eres infiel ¿Por qué? Porque tú eres una diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol, tú quieres beber Y esa luz y fe Mi diablita Mi diablita Esa pone pornográfica, no es tímida Y su nombre no la valora, la deja sola Y siempre lo estoy esperando con mi pitola Siempre se enamora, mi diablita Esa I don't even know like why I did that I don't even know like why I hit that All I know is that I just can't wipe that Talk to her now so she won't fight back Turn around headed for the back, back, back Back her down then I make it clap, clap, clap I don't really want no fans I don't really want no fans, no Draco got that kickback when I blow that They all do track, they don't shoot back One shot, close range, right down, hentai Yeah, I did that, yeah, I left that Callin' an Uber with my shooter, with a Booga We gon' do, yeah, niggas say they killin' people But I really fuckin' do it I don't really want no fans I don't really want no fans, no He tryna 69 like Takashi, call him Papi Worth the ASAP, keep me Rocky I'm from New York, so I'm cocky Say he fuckin' with my posse Cop me Khloe like Kardashian Keep this pussy in Versace Said I'm pretty like Tenashi Put it all up in his face Did I catch a case? Pussy gang just caught a body But I never leave a trace Face is pretty, ask for days I get chips, I ask for Lace I just sit back and when he done I be like, yo, how to taste? Yo, how to taste! I don't really want no fans I don't really want no fans Ay, yo, Draco got that kickback When it kickback, you can't get your shit back In fact, it's that bitch that I hate Small talk, I don't fuck with chitchat AC just stopped working So they hit me, told me bring my wrist back Come through rockin' fashions That got all these bitches like, yo, what's that? I don't really want no friends I don't really want no friends, nah Eenie, meenie, manie, moe I catch a hoe right by her toe If she ain't fuckin' me and Nicki Kick that hoe right through the door I don't really want no friends My old hoe just bought this Benz Nicki just hopped in the shit Now I won't see that bitch again Eenie, meenie, manie, moe I catch a hoe right by her toe If she ain't fuckin' me and Nicki Kick that hoe right through the door Young money Young money bunny Colorful hair, don't care I don't really want no friends I don't really want no friends, nah I don't really want no friends I don't really want no friends, nah I tell a nigga don't dick ride, don't black ride Leave it to the double thick thighs, twin sisters Drop it down and wobble wobble up Mommy boot it up She get down and gobble gobble up Cut my money up Slide, slide in the Bentley trucker The rave trucker Your bestie is a dick sucker A big double As-salamu alamalaikum You big hater You nothing but a hater, hater Cloud chaser Now we catch him at the chicken spot Up a couple chops Pop that nigga with a hundred shots Da-da-da-da-da-da They done made that nigga diddy bop Cha-cha-cha-cha-cha Heat the windows goin' knuckle up Bitch, I don't box And these niggas always talkin' shit Yaddy, yaddy, yad When you see me, what you talkin' bout? Fuck you talkin' bout? Niggas always wanna chase, cloud Bitch, I am cloud Tell him get up on my face now Fuck Grrrrrrrrrk Let's go Are you dumb? Stupid, or dumb Huh? Play me like a dummy Like, bitch, are you dumb? Are you dumb? Stupid, or dumb Huh? Yeah, you got some money But you still fuck out Stupid Listen When I talk, you better listen We gon' make them dance Ba-cha-ta Slide over, do the cha-cha Grrrr Papa Make a nigga go adios Dímelo Mami Freca You nasty, flame up, light it They see me and get excited Two step, spin around, so fly Pilot, they sick, been high Way before coronavirus, nigga who did that, nigga who did what Nigga that's why shit don't bite it I tell a nigga don't dick ride, don't blick ride Leave it till the double thick thighs, twin sisters Drop it down and wobble wobble up Mommy boot it up, she get down and gobble gobble up Cut my money up Slide, slide in the Bentley trucker The rave trucker, your bestie is a dick sucker I big double, assalamualamalaika You big hater, you nothing but a hater, hater Cloud chaser You're mad, I'm back, big mad He's mad, she's mad, big sad Ha ha, don't care, stay mad Ah ha, ah ha, ah ha Ha ha, bitch I'm loving cause you big mad See it in your face, cry baby, bitch you big sad Niggas tweeting about me, got me 20, bitch you big sad Tell me how I rather came home to a big bag Yeah, and you know that boy Yeah, and you know that boy Got me outta here, bro Ay, cause ILES I freaked outazione Any day, got it, got it Go get up, speed it up Double gun, Xenica Put it up, ball it up Money up, break it up Cop it, then I'll save it up Give it up, got it, got it Fuck with my day ones Yeah, you know I frauded the chain once Got the money and I split it with day ones She ain't fucked me back when I was lame, no Yeah, you know I do my dance In the club Throwing the rack it up Shake it up, with me do it, hop, pass it up I mix it all, then I hit her with the blackie off So drippy, 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 drippy You ain't got no money, you can't keep her Bitch, I got my Nina, I'm a squeezer If you really wanna meet her, she a greeter It was really nice to meet ya I don't need ya, I don't need her I pray to God that my niggas gon' eat I pray to God that my family gon' see Praying that the Lord take a chance with me Wouldn't call when I was up, I was on the wrong things I ain't silly, ain't no dumb nigga Are you dumb nigga, or you stayin' with the pump nigga Fuck it up nigga, if you mad, you the fuck nigga I don't trust nigga, skunk gang True a mob nigga, we don't fuck with ya Hit my block gang, dirty fan, hit the skunk gang Big trouble, big thing, let your nuts head hoot it Don't say BBA, change your mood, ayy Any day, got it, got it Go get up, speed it up, double guns, any gun Boot it up, call it up, molly up Break it up, cop it, then I save it up Give it up, got it, got it Who, who really want the money, money? Who, who really want the got it, got it? Who, who really want the money, money? Ooh Do my dance, hit my dance Red D bands, honey bands, on my dance My little, molly up Give it up, cop it, then I save it up Give it up, really want the got it, got it Who, who really want the money, money? Who, who really want the got it, got it Who, who really want the money, money? Ooh Do my dance, hit my dance Red D bands, honey bands, on my dance My little, molly up Give it up, cop it, then I save it up Give it up, really want the got it, got it Who, who really want the money, money? Who, who really want the got it, got it Who, who really want the money, money? ¡Suscríbete al canal! 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 Me siento solo y vacío Nada sigue igual porque tú no estás Ay, mi purunguita, yo te extraño demasiado Cuántas veces te he texteado Cuántas veces te he llamado y no has contestado Diablo, ¿qué hice? ¿Qué te ha pasado? Ay, bebecita, yo te amo ¿Y ahora qué hago? Y el olvido, ¿pa' cuándo? Si me haces falta Porque no llegas un rato Y ahora me cuido El doble pa' que no me deje El cora partido Si antes lo tenía enterito Yeah, eres una bala perdida Chiquitica, si tú vuelves Hago lo que me pidas Me rompiste el corazón Y no se sana la herida Soy un bobo aquí sufriendo Ando jodido Y tú gozándote la vida Te lo digo en serio El que ríe primero Queda llorando Y al final del cuento Y yo aquí tomando Frente a mis compas Siempre pensando En verte un rato En verte un rato Y ahora ¿Y ahora qué hago? Y el olvido, ¿pa' cuándo? Si me haces falta Porque no llegas un rato Llegas un rato, llegas un rato Y ahora Y ahora Me cuido Me cuido El doble pa' que no me deje El cora partido Si antes lo tenía enterito Si antes lo tenía enterito Ay, chiquitita Cómo la quiero Y puro grupo firme Con mi compa 69 Esa ley mi bro México en la casa Anuel Anuel Regala hasta la muerte, baby Uh, uh ¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Baby, dime ¿Qué tengo que hacer? Giselle, mi nena Tú eres una yala Y tú eres mala Baby, no te vayas Mátame Tú eres una yala Y tú eres mala Baby, no te vayas Debórame Sé que me extrañas Tú en mi cama Baby, tú eres mala Tú en mi cama Baby, no te vayas Debórame ¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Baby, dime Baby, dime ¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Uh, uh ¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Baby, dime ¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Yo voy con el diablo Yo voy con el diablo Pa' allá Ven con tus amigas Pa' acá Rebota esa nalga Pa' acá Y nos vamos Nos comemos Allá Yo voy con el diablo Pa' allá Pa' allá Baby, ven con tus amigas Pa' acá Pa' acá Rebota esa nalga Pa' atrás Pa' atrás Cuando nos vamos Y nos comemos Allá Baby, tú eres mala Tú no es mi cama Baby, no te vayas Debórame Pa' eres una diala Y tú eres mala Baby, no te vayas Mátame Oh, 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 bebiendo, baila Oh, 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 diablo en mi cama Dos mil lujos y los tacones Ella se emborracha y en cuatro se pone Y siempre me pide que no la traicione Y siempre lo hacemos pero sin condones Y se me trepa encima Y tanto mojado el clima Y con la pela yo voy pa' encima Y me dice que rico, tú me lastimas Uh, ah, sudando y bailándome Caliente y tocándome Y ella no para de beber Ya entre ti yo me enloquecé Una diala Y tú eres mala Baby, no te vayas Mátame Baby, tú eres mala Tú no es mi cama Baby, no te vayas Debora'me O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oye Regalate la muerte, baby Regalate la muerte, baby Uh-wa Murame si tyneron y tocague lo iluminati Brrrr Anuel ë-wa-u-wa-e-bebecita Bebecita Mi cabrón no me está contestando la poronguita, güey A mí tampoco me contesta mi morra, no sé qué está pasando El cabrón está pasando ¡Cuidado! A veces te he llamado y no has contestado Diablo, ¿qué hice? ¿Qué te ha pasado? ¡Ay bebecita yo te amo! ¿Y ahora qué hago? ¿Y el olvido pa' cuando? Si me haces falta, ¿por qué no llegas un rato? Aquí sufriendo ando jodido y tú gozándote la vida Te lo digo en serio El que ríe primero Queda llorando y al final del cuento Y yo aquí tomando Frente a mis compas Siempre pensando En verte un rato, en verte un rato ¿Y ahora qué hago? ¿Y el olvido pa' cuando? Si me haces falta Si me haces falta Porque no llegas un rato Llegas un rato, llegas un rato Y ahora Y ahora Me cuido Me cuido El doble pa' que no me deje El cora partido Si antes lo tenía enterito Si antes lo tenía enterito Ay chiquitita Como la quiero Y puro grupo firme Con mi compa 69 Echale mi bro México en la casa